¿Qué es la importancia de los riesgos agropecuarios? ¿Qué es la importancia de los riesgos agropecuarios? ¿Qué es la importancia de los riesgos agropecuarios 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 agrope Para un país de la extensión de la Argentina es una densidad de estaciones meteorológicas muy pobre. Todas las estaciones meteorológicas tienen que ser de determinada calidad y los parámetros que midan nos tienen que ayudar a predecir mejor las condiciones meteorológicas. Y más aún, estamos involucrados en un proceso de cambio climático. Necesitamos herramientas para poder entender cómo ese cambio, especialmente en la temperatura y en las precipitaciones, en el régimen de precipitación, nos puede llegar a afectar. Eso lo vamos a tener por el momento solo con una mayor densidad de estaciones meteorológicas y que sean de calidad. También nos va a ayudar la tecnología satelital, como vimos el doctor Divela del INTA, del Instituto de Agua y Clima del INTA, estaba explicando también que hay herramientas que nos pueden ayudar, sensores remotos, que nos pueden ayudar a entender mejor qué es lo que pasa. Pero estamos todavía en una etapa de desarrollo. Esperemos que pronto se puedan concretar esa obtención de datos satelitales que van a ayudar muchísimo a que entendamos mejor cómo funciona el tiempo y el clima. Y en base a esto poder hacer mejores predicciones y en base a eso poder tener mejor producción. Y bueno, Mauricio, ¿no te podemos dejar de lado, o no podemos dejar de hablar acerca del clima por estos días, el otoño? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Y hablando principalmente y pensando que nos están viendo productores agropecuarios de todo el país. Bueno, por el momento estamos en una fase de niño incipiente. Esto significa que vamos a entrar en un periodo donde las precipitaciones pueden incrementarse, especialmente en el centro este de la Argentina. Esto también implica que las temperaturas no sean tan bajas. En consecuencia, podemos llegar a tener, a partir de mediados del invierno nuestro, un exceso de precipitaciones y temperaturas que no van a ser demasiado rigurosas. Esto significa menos riesgo de heladas para gran parte de la zona productiva argentina. Pero esos son los pronósticos gruesos a largo plazo, los pronósticos a corto plazo. Vamos a tener algunos periodos de precipitación, especialmente el fin de semana, sobre gran parte de la zona núcleo. Y después de eso, vamos a entrar en un periodo de bajas temperaturas. Bajas temperaturas. Todavía el otoño no ha dicho presente que estoy. Hoy vamos a tener temperaturas mínimas que van a estar entre los 5 y los 10 grados en el centro y el norte de la zona núcleo. La zona sur de la zona núcleo, precisamente, va a tener valores cercanos a la helada agronómica. Así que hay que estar atentos. Vamos a ver cómo evoluciona la condición meteorológica, especialmente a partir del próximo domingo, que es el día en el que se va a establecer sobre el centro del país una masa de aire fría. Muchas gracias, Mauricio. Por favor.